Al momento de la erradicación de solicitud de licencias de construcción, la autoridad municipal o distrital competente encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, deberá verificar los documentos que acompañan la solicitud. Es por ello que debe existir un plan parcial. Explicarle también a la comunidad que existen muchísimos tipos de licencia y licencia de construcción, licencias de reconocimiento de la construcción, de subdivisión, de RPH, de modificación, de ampliación. Es un mundo las modalidades de licencias que existen y para cada modalidad existe un requisito diferente. Las licencias permiten verificar el cumplimiento de las normas y demás reglamentaciones, específicas sobre uso y aprovechamiento del suelo que están establecidas en los respectivos POT y normas urbanísticas que tenga el municipio. Nosotros como secretaría los invitamos a que si desean construir, si desean subdividir o si desean hacer alguna cosa que requiera una licencia urbanística, se acerquen a la secretaría y soliciten el informe de viabilidad. ¿Qué deben de traer para ese informe de viabilidad? El certificado de tradición y libertad y el pasí salvo del impuesto predial. Nosotros vamos, visitamos la propiedad, escuchamos qué es lo que ustedes necesitan y qué es lo que quieren hacer en esa propiedad y nosotros los orientamos y les dejamos por escrito cuáles son esos requisitos. Si estás planeando llevar a cabo un proyecto de construcción en Colombia, ya sea una vivienda, un local comercial o cualquier otra edificación, obtener una licencia de construcción es un paso fundamental y obligatorio antes de iniciar cualquier obra.